Vamos a pasar con nuestra compañera Patricia Dipré, quien está en Punta Cana. Adelante, Patricia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas noches, Rafael. Desde la zona este de Punta Cana, pues ya es visible el tránsito de personas que van desplazándose desde las zonas playeras hasta el centro de este bulevar turístico de Punta Cana, donde nos encontramos en este momento. Hay que decir que a pesar de que amplias expectativas se originaron con este feriado que inició de manera oficial con el operativo Semana Santa, un pacto por la vida 2019 a las 2 de la tarde, pues la concurrencia de personas a las principales playas de la zona este ha sido un poco tímida en este jueves santo. De hecho, en la zona de Macao, donde las autoridades estadísticamente tienen previsto recibir de 4.500 a 5.000 bañistas, pues solamente 2.900 alrededor se estuvieron presentando hoy en este jueves santo en la playa de Macao. Hay que decir que 1.300 agentes y voluntarios fueron desplegados en toda la zona este del país para ofrecer atención a la ciudadanía durante todo el azueto. Estarán operando en puntos estratégicos y puntos neurálgicos de esta zona este. Y en horas previas, hace aproximadamente unas 4 horas, que fue cuando se cerró oficialmente el horario de playas de esta zona este, pues conversábamos con el encargado para la zona este del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y al ser cuestionado sobre algunos vehículos de motor que se encontraban en la playa de Valla Ibe, pues precisaba que fueron retirados inmediatamente, inició de manera oficial el operativo a las 2 de la tarde. Realmente estuvimos viendo varias lanchas rápidas en la zona de Valla Ibe alrededor de las 11 de la mañana, pero él dio garantías de que la disposición del Ministerio de Turismo sería cumplida por agentes de la policía que estaban instruidos por el Ministerio de Turismo y por el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Decir además que conversando con el alcalde del Distrito Municipal de Verón, que es quien administra toda esta zona donde nos encontramos en este momento, se espera que en el día de mañana, Viernes Santo, pues unas 9 mil personas estén en todas las playas de la zona este del país. Además, hay que apuntar que hasta esta hora y durante las primeras horas de funcionamiento del operativo Semana Santa, un pacto por la vida, pues no se suscitó en esta zona, en la parte profunda del este, pues ninguna situación que lamentar, eso lo conversaba el vocero encargado del cuerpo y el Comité de Mitigación de Desastres para la zona este. Nosotros en una historia ampliada estaremos llevando todos los detalles de nuestro recorrido en este amplio operativo que desarrolla CDN, esta amplia cobertura más bien por aire, mar y tierra. Nos vemos a las 9 de la noche con una historia completa de esta manera desde la zona este del país. Retorno contigo a nuestros estudios.